Yo quisiera hacer esto un poco más de entrecasa, o sea que ustedes me sugerieran qué es lo que quieren, conocer acerca de un libro, si quieren escuchar un cuento, si me quieren hacer una pregunta, si tienen alguna inquietud, lo dejo abierto al pedido de ustedes. Y bueno, un poquito que se entere la gente de cuál es mi intención sobre esto y seguir mostrando lo que en algún momento quise hacer llegar a través de las páginas de este libro. Seguramente. Y hablábamos de familia los dos días en la noche, vos decías, bueno, tengo que expresar mi profundo agradecimiento y mi eterno agradecimiento a mi otra mitad, a quien está detrás mío junto a tus hijas, junto a la familia. Jorge, bueno, tantas notas, si vos me decías fuera de micrófono, yo hablo de fútbol, fútbol, pero obviamente todo tiene que ver con todo. Jorge, apoyando obviamente a la familia, en este caso a Lelia, en un momento muy importante, quizás no te imaginabas. No, seguramente, primero y principal no me imaginaba haciendo esta nota y menos hablar de algo que sinceramente no es el fuerte mío, que es con respecto a la escritura, ¿no? Pero bueno, como bien dijiste, Lelia formó parte de mi vida y entonces tratamos de estar, aunque sea logísticamente, junto a nuestros hijos, en apoyarlo en algo tan importante que es para ella, haber escrito este libro, ¿no? ¿Sabía de esto? ¿Sabía ella? ¿Vos lo habías visto escribir, así, en la intimidad, en la casa? Sí, saber, sabía, lo que nunca me hubiese imaginado que un anhelo tan importante como es saber o poder escribir un libro se haya hecho realidad. Así que sumamente contento, en función y en el lugar que me corresponde, ¿no? Nada más. Sí, seguramente. Gracias, Jorge. Bueno, Lelia, no vamos a interrumpir más ni vamos a hacer esperar a la gente que ya está sentada. Te felicitamos nuevamente y a presentar el libro entonces y esperamos esa segunda parte que habías medio como adelantado en la nota anterior. Bueno, tendré que agregar alguno de fútbol, supongo. Seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Este sapirolo es una gran dada? ¿O quién se cree que es sapirolo? Y tenían razón porque sapirolo no se juntaba con cualquier sapo. Entonces se quedaba solo casi todo el tiempo pensando en cómo ser un sapo diferente.